Hoy teníamos convocados a los padres y estudiantes de la escuela con todo el equipo de docentes para una reunión informativa porque bueno, desde el día martes que estamos sin clases y no hay ninguna solución. Yo he perdido contacto telefónico directamente desde el día martes con Laura Obando, que es la responsable de la delegación, el señor supervisor también, entonces necesitábamos alguna respuesta hoy para los padres. También fueron invitados a la reunión y no contamos con su presencia. Estando en esa reunión se hace presente el dueño de la empresa que tiene a su cargo el mantenimiento de todas las instituciones educativas de toda esta zona. Y en un momento, cuando los padres le preguntan, con muy malos modos porque también lo voy a decir, y de hecho en un momento vuelvo a pedirle disculpas a los presentes y sobre todo a nuestros estudiantes que presenciaron ese tono que la verdad es que no me parece que tengamos que dialogar así. Solo estamos defendiendo los derechos que tenemos los trabajadores de esta escuela y los estudiantes. Nada más el interlocutor con el director, que en este caso conmigo, no es la empresa, el interlocutor acá del Ministerio de Educación, en este caso es Laura Obando o el arquitecto que suele venir, que habíamos acordado que la caldera iba a quedar con llave y que cada persona que fuera a ingresar iba a solicitar la llave en dirección, porque la responsabilidad de esa institución es mía. De hecho ofrecí entregarle la llave y me dijeron que no, que preferían que la llave de la caldera quedara acá en la escuela. Cuando se le cuestiona al señor Paredes la demora, porque la verdad es que ayer a la tarde no vino nadie a trabajar y hoy tampoco, hoy las calderas estaban los cuatro equipos apagados y ahora eventualmente estamos escuchando que han iniciado, no sabemos cuántos. Dada esa demora o la falta de información, el señor expresa que es porque no se lo deja ingresar y no están pudiendo trabajar porque hay algunas dificultades con el tema de la llave. Entonces, al respecto voy a tomar esta decisión de en este momento ir a la delegación regional, entregar las llaves de la escuela, porque la verdad es que ya me estoy comprometiendo hasta desde mis derechos laborales, sino la responsabilidad de esta institución es mía siempre y cuando estén dadas las condiciones. Hasta tanto eso ocurra, será la delegada quien deberá devolverme la llave cuando esté en condiciones del establecimiento. Así pueden trabajar tranquilos, ingresar todo el personal que ella crea que es conveniente. No quiero pasar por ninguna situación con ningún trabajador que viene con toda su buena voluntad y que se me diga, pero ya lo conoces, es electricista. Y no, la verdad es que no lo conozco. Entonces, no es la tarea. Nosotros estamos acá para enseñar, está todo el equipo docente para recibir a los estudiantes y a las familias para hacer lo único que sabemos hacer, que es esa nuestra tarea. Somos docentes. Ya no queremos recibir tantas explicaciones desde lo técnico. Y lo voy a decir ahora, no lo había dicho en otras notas, hasta algunos profesores de la escuela asesoran a esta empresa sobre cuáles son las cuestiones que habría que abordar en la caldera. Entonces, me parece que el Ministerio de Educación va a tener que hacerse cargo, pero ya a nivel ministerial. La ministra, Mónica Silva, la señora Rigoni, que es la responsable, la superior de Laura Obando, estos chicos están sin clases desde el martes y no hemos tenido ninguna comunicación. Nos parece que el SEM10 y la localidad de Bolsón en general está siendo un poco olvidada. Y la verdad que esto es muy doloroso. ¿Cómo vas a contactarte con la delegada si está el consejo cerrado? ¿Tenés algún teléfono para comunicarte con ella? Sí, el teléfono lo tengo. La he estado llamando desde el martes. Hoy la llamé muchas veces y no me contesta. También intenté comunicarme estando los padres acá porque me parecía que la presencia de ella era muy importante porque el interlocutor es ella, no el dueño de la empresa. Iré personalmente y si está cerrado voy a labrar un acta ahí, la voy a dejar en la supervisión. También el supervisor es el señor Antonio Sánchez, el profesor es el superior jerárquico mío. De hecho hoy lo convoqué en la mitad de la reunión porque me parecía también que hacía falta que alguien más esté... Y vino inmediatamente y dejó todo lo que tenía, que estaba haciendo porque en su agenda hoy había otras actividades. Entonces pregunto, ¿por qué no pueden los funcionarios dar respuestas? Si el supervisor, que hoy ni siquiera tiene ninguna injerencia en lo edilicio, sí pudo venir a dar explicaciones y acompañar a los padres. Y bueno, el reclamo de la comunidad. Nosotros somos servidores del Estado para garantizar el derecho social a la educación. Así lo entendemos todos los docentes y no docentes también de esta institución. Hace falta que las autoridades que están en los cargos que deben dar respuestas las puedan dar y de manera urgente. Y en estas condiciones ya el lunes sabemos qué clases no van a haber, ¿no? Y salvo que la empresa trabaje todo el fin de semana, me convoquen desde la delegación que por supuesto voy a estar a disposición para convocar a los estudiantes a través de los medios de comunicación. Gracias por ver el video.